Música 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 Y en una noche especial, porque esta es la última noche, esta es la última lucha del par. Esta es la última lucha del par, y que mejor que sea con este emanaje, abrazos, y villanos, lucha a tres de tres carinas. ¡Villanos, villanos, villanos, villanos! ¡Villanos, villanos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!